¿Cuáles son sus deseos para esta época festiva? ¿Una experiencia mágica inigualable? Ese deseo se puede convertir en realidad en el todo nuevo Global Winter Wonderland. Únase a celebrar los días festivos alrededor del mundo. Transportese a lugares encantados con luces brillantes. Disfrute todo un nuevo mundo de entretenimiento con un circo de luces y mucho más. Hay algo para cautivar a todos. Global Winter Wonderland, ahora abierto en CalExpo. Boletos a mitad de precio en Walgreens. ¡Gracias!